Clip a continuación Mayeli Alonso confirma, nueva temporada de Rica Famosa Latina. Vas a estar en la séptima temporada, yo creo que sí chicas, yo pienso que lo más probable es que sí, pero no les puedo dar mucha información sobre eso ahorita. El resto del clip a continuación, Mayeli Alonso dice que no le han hablado aún, pero que según ella si quiere estar, pero solo ella y Sandra ya que acabaron siendo muy amigas. ¿Por qué estarás en la otra temporada? Pues estamos viendo eso chicas, o sea, todavía no firmo ningún contrato, pero espero que Rica Famosa Latina ya comience. La verdad no estoy muy emocionada con eso porque son muchas broncas chicas y ya ven que en realidad pues en mi vida real hay demasiado drama y luego todavía ir aquí con estas rucas allá a dar eso, pues no. No estoy así como muy excited, pero sí, sí, ahí andamos chicas en eso. También Mayeli en su en vivo habló de cómo sigue su amistad con Kim después de todo el drama de la última temporada. Un saludo, te llevas con Kimberley, sí me llevo con Kimberley chicas. De hecho me invitó a su cumpleaños, solamente que no pude ir, pero sí la extraño, la verdad sí me quiero echar una vuelta a Monterrey. Además, qué hueva, ay sí que hueva, la verdad a mí me da hueva todas. Todas, la única que quiero que esté en Rica Famosa Latina es Sandra y yo. ¿Qué les parece, a quién les gustaría ver en esta nueva temporada, de Rica Famosa Latina porque yo sí quiero verlas a todas, las que empezaron todo, déjenme saber en los comentarios a cuál les gustaría ver, en esta nueva temporada. No olviden suscribirse a mi canal, para que no se pierdan de chismes y noticia de la farándula. No olviden suscribirse a mi canal.